Años felices, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Es el año 10.000. ¡Bravo! ¡Somple la vela, tu deseo! ¡Bravo! ¿Y a quién le hace por vida? ¿Quién le levanta para ahora? ¡Ya, ya! ¡Bravo! ¡Bravo!